Aquí me hace un nuevo y por última vez estamos en Paladins, Champions of the Realme. Estoy aquí con Army Casual, el que se acaba de reír. Y hoy me toca jugar con Baric, el último personaje. Por última vez, aunque luego salgan los juegos nuevos personajes. Gracias a Dios porque tal y como os dije en el último vídeo, este vídeo es la segunda vez que lo grabamos. Vamos a poner comillas en lo de primer vistazo. Sí, es el primer, segundo vistazo. Pero bueno, vamos a ver. A ver, me toca con Baric, que no se me da demasiado bien, pero está chulo. ¿Vale? Es este caballero de aquí, que es todo un señor. Se hace así, ¿sabes? Como voy a matarlos a todos con este traboco o un... No sé, no se me ocurre ningún objetivo épico. Pero bueno, vamos a jugar, joder. Pero no sé qué es lo que tiene aquí arriba, esto que tiene en el hombro. ¿Qué es? ¿Que sacará la barricada de ahí o algo o qué? O la torreta, ¿no? ¿Eso será la torreta? Sí, claro, es la torreta puesta chiquitita. Y la barricada la sacará del ombligo. A ver, por favor, la última persona se haya limpio el culo ya. He dejado de cagar y venga a darle al puto. Sí, sí, he dejado de cagar. ¿Ah, eras tú? Sí. ¡Tú muerto! ¡Se la han quitado! ¡No me jodas! Y para colmo voy yo y clico en Grog. A ver si no me roban el personaje esta vez que estaba a la izquierda, ¿no? Ya lo rápido, tío. ¡No me lo quiten! ¿Cómo me lo quitan esto? Bien, lo llevo. ¡Baric! Tío, es que Baric tiene pinta de ser un puto amo, ¿sabes? Las tabernas de meterse tortas y eso, cosas así. ¿Por qué todos los enanos tienen pinta de estar siempre cabreados? ¿Será porque se meten con su tamaño? Porque no llegan a la estantería de arriba. Bueno, ellos tendrán estanterías para enanos, ¿no? ¿Y si van a una ciudad de humanos? ¿Los enanos bailan? ¿Los enanos comen piedras? Todo el mundo lo sabe. ¿Comen piedras? Es verdad. ¿Dimli come piedras? Dimli come orcos. A ver, ¿qué carajos me subo yo ahora? ¿Me hago la build de torretas o la build de barricadas? ¡Hola! ¿En serio? ¡Hola! ¿En serio dice hola? Vale, una cosa, este personaje es muy chulo, ¿vale? Es muy lento, pero sus ataques hacen mucho, mucho daño. El enano se centra completamente en las torretas y las cosas, tío. ¿Un por ciento, en serio? Sí, tío. Sí, tío. Sí, tío. Esto no puede ser cierto. No voy a permitir que esto lo capturen. Digo, no puede ser. No podemos perder este punto con 99 capturados. Los elfos son inmortales, ¿verdad? O sea, inmortales respecto a que no mueren de longevidad. ¿Tú te imaginas las cenas familiares? Esta es mi tataratataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratar Hola, estoy desesperado ya, ¿eh? Pues esta es la última partida que puedo jugar. Venga, a ver si no se cae. Debería haber una acción de permitirte modificar tu baraja mientras que estás aquí esperando, tío. Es un poco rollo eso. Porque es en plan, esperas cuarenta y pico segundos y es como yo, por lo mejor me toqueteo tal carta, ¿sabes? Creía que ibas a terminar la frase, me toqueteo. Y iba a ser como, bueno, pues vale, Armando. Vale, pues todo tu rollo. ¡A qué mal apunto! Vale, están Pip y Sky. A ver si son capaces de hacer algo. Sky es mongola. ¿Nuestra Sky? Sí. ¿Por qué? ¿Y dónde estás? No sé porque tengo mi barricada de salida cúpula. Lo tendrás en cooldown. Ah, está en cooldown, sí. Estamos todos desperdicados, tío. Ya, es que tú estás en el sitio correcto. Sí, sí, sí. ¡Estoy centrado! ¡Yo estoy detrás! ¡Estoy solo! ¿Sabes cuánto vida tengo? ¿Cuánto? Yo casi me cargo a la de veneno. ¿Cuánto? 7150. ¿Qué te has puesto? Yo no entiendo a mi puto equipo, te lo digo en serio. Al punto, al punto, al punto. A ver si consigo la barricada en 3 segundos, en 3 segundos. No, me han matado. No, ya hemos perdido, tío. ¡Tío, por favor! Me he cabreado. Yo voy a intentar una más y si no me sale bien, pues lo dejo. Todo nada, tío. Suerte. A ver si consigo ganar, por Dios santo. Adiós. A luego, tatarabuela. Pues vamos a intentar una más, porque es que esto es un desastre. Desastrisivo. No, hay manera de ganar una partida. Del vídeo anterior la ganamos a la primera. No sé por qué ahora estamos perdiendo todas. Vamos a ver. Señor Baric, por favor, haga usted lo que sea para ganar. Lo que sea. Me da igual. Pero que quiero ganar una maldita partida. ¿Qué pasa si hay alguien que nunca coge personaje? ¿Se le asigna uno automáticamente? ¿O lo echa? ¿O nos corta la partida por la mitad y sí? No, no sé, no sé. La verdad no lo sé. Barricadas o torretas. Torretas, barricadas. Barricadas o torretas. O las dos cosas. O una mezcla. O ninguna. Estiré la batidora. Estoy muy callado, vale. Pero es que estoy muy concentrado. Os lo juro. ¡Ay Dios santo! Creo que la cosas van bien, es que se han metido conmigo a empezar la partida y como venga tío, vamos a tomar por supuesto, eh bueno, pues este equipo parece que sabe lo que se hace sin embargo creo que hay algún capullo no sé quién es, el back es un mierda, es un tío to borde y no me cae nada bien, este tío se ha subido a las barricadas y no a las torretas este bari que es un banco, nada más empezar ¿vale? y me ha dicho, esto es un 4 contra 5 con esta mierda de bari, seriously mierda asqueroso, seguro que se vuelve a quejar de mí no sé, porque está ahí en base, parado yo me cago en sus muertos, a ver si somos capaces de tirar esa puerta, yo creo que sí, porque mi equipo está ahí atacando mientras estos se están distrayendo aquí afuera, uff, este no es un personaje que se me dé demasiado bien, pero la verdad es que es útil, más que nada porque siempre hay un bari que en cada equipo Dios, me he escapado con 50 de vida, tío quémate, quémate, sí señor y tú también, sí señor creo que vamos a ganar y todo, eh estoy quemando a todo el mundo a mi alrededor y todo, o sea, esto sí señor, coño, hombre coño ya, hombre sí señor ay el pobre de Armando se tiene que marchar para que ganemos, es que esto no tiene bueno chicos, vamos a abrir el cofre antes de marcharnos a ver que nos ha tocado ajá así que chicos y chicas, esto ha sido todo por el primer vistazo de cada personaje de Valerins y espero que os haya gustado si os ha gustado, hacedmelo saber y Armando también aunque se acaba de marchar pero un saludo adiós